Andrés está llegando a una zona bastante complicada y público. Ya pasa, ya pasa. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángel, ¿qué tal? Vale, has visto, ¿no? Que has hecho una... te ha sorprendido de tu propia mano, ¿no? Sí, me pasa de vez en cuando. Eso que por lo que veo tienes ya tú una buena relación con tu mano, ¿no? Sí, de siempre yo... bueno, intento cuidármela y ella me cuida mucho a mí también. Perdonad. Dime. Una mano tiene una forma que no te acostumbras nunca, ¿eh? Esto, piénsalo bien, esto es rarísimo. Sí, sí, sí. Es más rara la oreja, ¿eh? Para mi gusto. Bueno. Bueno, la oreja... Hablemoslo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, mira, tú vienes de fuera sin conocer el cuerpo humano y te enseño esto. La mano así con los deditos moviéndose. Y te digo, no me enseñes más. Yo me vuelvo a casa, ¿eh? Bueno, una vez ha tocado el tema en mano, ¿qué te pasa? A ver. Nada, me pasa que el otro día he hablado con un colega sobre ruinas y me ha llamado la atención que hablas de eso porque tu anécdota es graciosa por un fallo y es que me encanta que las ruinas son fallo en sí. Es decir, las ruinas molan más. Cuanto menos ruinas son, con lo cual el otro día debatió con un colega que, vaya puta mierda, cuanto menos ruina es, más mola. Pero esto es filosofía barata. Ya. Esto es nuestra sección. Joder, tío. Lo de construido y lo restaurado, ¿no? Claro, sí, sí. Muchas gracias. Sin querer lo has hecho como de calzador, calzador humano para la filosofía. Es el Pablo Coello del público de hoy. Sí. Un aplauso para este.